el extraño caso del doctor jekyll y el sr hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto souler la última noche una tarde después de comer utterson estaba sentado junto al hogar cuando quedó sorprendido por la visita de paul dios mío qué es lo que os trae aquí paul le dijo el abogado y mirándolo de nuevo añadió qué osa pena está enfermo el doctor sr utterson contestó el criado hay algo que va mal tomad asiento y aquí tenéis un vaso de vino para vos añadió utterson ahora sin ninguna prisa decidme con sinceridad lo que deseáis conocéis la manera de vivir del doctor empezó a decir paul y sabéis cómo se encierra pues bien se ha encerrado de nuevo en su gabinete y no me gusta eso sr utterson estoy asustado y ahora mi buen paul por qué estáis asustado hablad claro me asusté hace una semana poco más o menos contestó paul evitando con algo de mal humor la pregunta que se le hacía y no puedo ya soportar más la cosa el aspecto del hombre justificaba completamente sus palabras y salvo el instante en que por primera vez había hablado de su espanto no había vuelto a mirar a la cara del abogado aun después permanecía con el vaso apoyado sobre la rodilla pero sin beber y sus ojos se fijaban en un punto del techo no puedo soportar más tiempo eso volvió a repetir vamos dijo utterson veo que tenéis un verdadero motivo para hablarme así paul veo que hay algo que anda verdaderamente mal procurad decirme lo que es creo que ha habido algún crimen añadió paul con voz ronca un crimen exclamó el abogado muy asustado y dispuesto a parecer más irritado aún qué crimen qué queréis decir con eso no me atrevo a decirlo señor pero queréis venir conmigo y verlo vos mismo por toda contestación utterson se puso en pie tomó su sombrero y una capa de abrigo y notó con sorpresa el rostro del criado quien le pareció como aligerado de un gran peso observó también con no menor sorpresa que el vino no había sido tocado la noche era fría noche propia del mes de marzo la luna estaba pálida y en su último cuarto como si el viento la hubiese volcado algunas nubes rápidas y diáfanas corrían por el cielo el viento furioso impedía hablar y cruzaba la cara había además ahuyentado a los transeúntes y limpiado las calles de gente decía utterson que no había visto nunca tan desierto aquel barrio de londres y no era precisamente lo que hubiera deseado en su interior jamás durante toda su vida había sentido un deseo tan vivo de ver y tocar a sus semejantes pues volviendo al curso de sus ideas lóbregas tenía el presentimiento de que se encaminaba hacia una gran desgracia cuando llegaron a la plaza todo estaba lleno de polvo los árboles descarnados del jardín parecían fustigarse entre sí a lo largo del muro porque durante el camino se había adelantado uno o dos pasos se detuvo bruscamente en medio de la calle a pesar del frío se había quitado el sombrero y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo encarnado no obstante la rapidez de su marcha no era el sudor producido por ella lo que enjugaba sino el provocado por la angustia que le sofocaba pues su rostro estaba pálido y su voz era dura y ronca en fin señor dijo hemos llegado y quiera dios que no haya sucedido nada malo amén pol contestó el abogado en esto el criado llamó con precaución abrieron la puerta pero no la cadena y una voz preguntó desde adentro sois vos paul yo soy dijo paul abrid la puerta el recibimiento estaba brillantemente alumbrado un gran fuego ardía en la chimenea y en derredor todos los criados hombres y mujeres confundidos se estrechaban unos contra otros como un rebaño de carneros al ver al señor utterson una criada fué acometida de contorsiones histéricas y el cocinero exclamando bendito sea dios es el señor utterson corrió hacia él como queriendo abrazarlo qué hay estáis todos aquí dijo el abogado con aire triste es muy irregular muy inconveniente y disgustaría mucho a vuestro amo todos están asustados repuso paul desconcertados permanecieron callados ninguno protestó contra aquellas palabras la doncella sola dejó oír su ahogado llanto y sus gemidos callad de una vez le dijo paul con un acento tan brutal que demostraba hasta qué punto tenía los nervios sobreexcitados y realmente cuando la doncella había lanzado gritos de desesperación todos se estremecieron mirando la puerta interior con espanto en los rostros y ahora añadió paul dirigiéndose al mozo de cocina dadme una luz y vamos a saber la verdad de este asunto rogó al señor utterson que le siguiese y le enseñó el camino que conducía al jardín andad lo más despacio que podáis dijo paul y sin ruido os ruego que escuchéis y que no dejéis oír nuestras pisadas tened cuidado señor de no entrar si por casualidad os llamase ante esta inesperada recomendación utterson se estremeció y casi quedó desconcertado pero pronto recobró su valor y siguió al criado a través del laboratorio de la sala de anatomía con sus vasos y sus botellas y llegó al pie de la escalera paul le indicó que permaneciese a un lado y escuchase mientras que él dejando la luz y apelando visiblemente a todo su valor subió los peldaños llamando con temblorosa mano es decir dando algunos golpecitos sobre la tela encarnada de la puerta del gabinete el señor utterson desea veros señor dijo al criado y al hablar hacía seña con viveza al abogado para que escuchase una voz contestó desde el interior decirle que no puedo ver a nadie y sus palabras parecían un largo quejido gracias señor respondió paul con cierto acento de triunfo en la voz y tomando otra vez la luz condujo a utterson por el patio hasta la gran cocina en donde el fuego estaba apagado y los grillos saltaban por el suelo señor dijo mirando a utterson os parece que era aquella la voz de mi amo sí parece haber cambiado mucho contestó a utterson muy pálido y mirándole también cambiada no cabe duda añadió el criado hubiere estado yo veinte años al servicio de mi amo para engañarme de ese modo respecto de su voz no señor la voz de mi amo ha desaparecido y también él ha sido muerto hace ocho días cuando le oímos gritar el nombre de dios y quién está aquí en vez de él y por qué ese ser está aquí todo eso pide venganza ante dios señor utterson he aquí una extraña relación paul que más bien parece relación salvaje mi buen hombre dijo utterson mordiéndose los dedos supongamos que la cosa fuese tal cual la creéis supongamos que el doctor jekyll haya sido asesinado por qué se empeñaría el asesino en permanecer aquí esa historia no se sostiene por sí misma la simple razón se niega a creerla bueno señora utterson soy hombre difícil de convencer pero sin embargo llegaré a lograrlo contestó paul es preciso que sepáis que durante toda la última semana él o sea quien fuere el que esté en aquel gabinete gritaba noche y día para tener una especie de droga y no podía lograrla como la deseaba mi amo acostumbraba algunas veces a escribir sus órdenes en un papel y echarlo por los escalones desde hace una semana eso es todo cuanto tenemos de él nada más que papeles y una puerta cerrada con respecto a los alimentos colocados sobre los peldaños iba a retirarlos a escondidas pues bien señor todos los días y aun dos o tres veces en un día he sido enviado corriendo a todos los drogueros de la ciudad cada vez traía el producto pero otro papel me mandaba volver porque no era puro y tenía otra orden para distinta casa necesita pues señor en absoluto aquella droga por una razón cualquiera tenéis alguno de esos papeles preguntó utterson paul buscó en sus bolsillos y halló un papel arrugado que el abogado examinó cuidadosamente acercándose a la luz su contenido decía lo siguiente el doctor jekyll saluda a los señores mob y les asegura que la última muestra es impura y no sirve para el objeto deseado en el año de el doctor jekyll adquirió una cantidad bastante grande en casa de los señores m y hoy les ruega que busquen con la exactitud más escrupulosa y si quedase de igual calidad que se la envíen inmediatamente no hay que reparar en el precio la importancia de la cosa para el doctor jekyll está por encima de cuanto pudiera decir hasta allí la carta estaba bastante correctamente escrita pero entonces la emoción le había vendido y hubiérase dicho que había materialmente aplastado la pluma contra el papel al añadir las siguientes palabras por el amor de dios enviádmela de igual calidad que la antigua es una extraña nota dijo utterson y luego añadió con severidad cómo la habéis tenido abierta el dependiente del señor mob estaba furioso señor y la echó hacia mí como si hubiese sido una cosa repugnante repuso paul sabéis si esa nota es con seguridad de puño y letra del doctor preguntó el abogado he pensado que la letra se parecía a la suya dijo el criado con tono áspero y luego cambiando de tono añadió pero qué importancia puede tener una nota escrita cuando le he visto a él en persona le habéis visto repitió utterson y bien he aquí he aquí la historia prosiguió paul entré súbitamente en el laboratorio yendo desde el jardín creo que se había atrevido á salir en busca de esa droga ó de cualquier otra cosa pues la puerta del gabinete estaba abierta y él se hallaba en el fondo de la habitación revolviendo y escudriñando las viejas botellas me vio entrar lanzó una especie de grito y se volvió rápidamente al gabinete no le vi más que un instante pero los pelos se me pusieron de punta señor si aquella aparición era mi amo por qué llevaba una careta sobre el rostro si era mi amo por qué había lanzado aquel grito y había oído de mí hace bastante tiempo que lo sirvo y luego paul calló y se pasó la mano por la frente realmente son muy extraños esos detalles dijo utterson pero creo entrever la verdad vuestro amo paul se halla sin duda atacado por una de esas enfermedades que á la vez torturan y deforman al enfermo de ahí por poco que yo sepa la alteración de su voz de ahí la máscara y su propósito de evitar la presencia de amigos de ahí la pasión de buscar esa droga por medio de la cual el pobre hombre conserva alguna esperanza de curación dios quiera que no se defraude esa es mi explicación la cosa es bastante triste paul y bastante sorprendente de considerar pero se explica y es natural todo ello concuerda bien y nos saca de esas espantosas alarmas señor dijo el criado poniéndose alternativamente pálido y encarnado aquella aparición no era mi amo esa es la verdad mi amo miró entonces á su alrededor y se puso á hablar en voz muy baja es un hombre alto bien constituido y el otro era más bien un enano utterson trató de protestar oh señor exclamó paul podéis pensar que no conozco á mi amo después de treinta años pensáis que no sé a qué altura llega su cabeza en la puerta del gabinete en donde le he visto todas las mañanas de mi vida no señor esa cosa con máscara no ha sido nunca el doctor jekyll sabe dios lo que era pero jamás ha sido el doctor jekyll y nadie me quitará de la cabeza que ha debido de cometerse un crimen paul replicó el abogado si habláis así mi deber exige llegar hasta la certidumbre por más que deseo respetar los sentimientos de vuestro amo me desconcierta esa nota según la cual parece demostrado que vive todavía considero como un deber romper aquella puerta señora utterson eso se llama hablar exclamó el criado y ahora viene la segunda pregunta continuó diciendo utterson quién romperá la puerta cómo vos y yo señor dijo valerosamente paul bien dicho repuso el abogado y suceda lo que quiera yo cuidaré de que nada perdáis dejadlo de mi cuenta hay un hacha en el laboratorio indicó paul y vos podéis tomar un hierro de la cocina el abogado se apoderó de un grosero pero pesado instrumento y moviéndolo dijo a paul que le estaba mirando sabéis que vos y yo vamos a colocarnos en una situación que ofrece algún peligro bien lo podéis decir señor contestó el criado entonces es justo y conveniente que seamos francos en nosotros dos el pensamiento va más lejos que las palabras que hemos dicho hablemos con claridad esa cara enmascarada que visteis la habéis reconocido pues bien señor pasó tan rápidamente la persona estaba tan inclinada que no me atrevo a afirmar pero si pensáis que fuese el señor hyde yo también me figuro que era él pues aquel ser era de su tamaño tenía el mismo andar rápido y ligero y además quién sino él hubiera podido entrar por la puerta del laboratorio no habéis olvidado sin duda señor que cuando ocurrió el asesinato conservaba la llave consigo pero hay más aún ignoros señor atterson si habéis visto alguna vez al señor hyde sí contestó el abogado he hablado una vez con él entonces debéis saber como todos nosotros que había algo extraño en ese personaje algo que trastornaba no sé cómo expresarme señor sentía uno frío hasta la médula de los huesos al mirarlo confieso que he experimentado una cosa parecida a lo que indicáis contestó atterson pues bien siguió diciendo paul cuando aquella cosa enmascarada parecida a un mono saltó en medio de los aparatos de química y se escurrió en el gabinete sentí un frío terrible en la espalda piense que eso no es creíble señor atterson soy bastante instruido para saberlo pero el hombre tiene presentimientos y os aseguro que era el señor hyde ajá exclamó el abogado mis temores me hacen creer lo mismo temo que aquí se oculte una gran desgracia que ocurriría sin duda con semejante encuentro y de veras os creo creo que el pobre enrique ha sido asesinado y que su asesino sólo dios sabe con qué objeto está aún oculto en aquel cuarto de su víctima pues bien venguémosle llamad a el lacayo contestó en el acto pero muy pálido y muy nervioso armaos de valor brachow dijo el abogado el misterio que reina aquí es un peso para todos vosotros queremos conocerlo y yo queremos penetrar hasta empleando la fuerza en el gabinete si todo va bien soy bastante fuerte para responder de las consecuencias de esa fractura sin embargo como puede haber debajo de todo eso algo obscuro y malo o bien que algún malhechor trate de huir por la puerta trasera vos y otro criado id dando la vuelta por la calle a colocaros a la puerta del laboratorio armados con buenos palos tenéis diez minutos para llegar a vuestro puesto cuando brachow hubo salido el abogado miró su reloj ahora paul dijo al criado vamos allá y llevando el hierro bajo el brazo se dirigió hacia el patio las nubes habían ocultado la luna y todo estaba completamente obscuro el viento que llegaba como por bocanadas a aquel fondo de los edificios agitaba la llama de la bujía mientras caminaban hasta que estuvieron al abrigo bajo el techo del laboratorio sentáronse en silencio y aguardaron a su alrededor se oía el apagado murmullo de londres pero junto a ellos sólo interrumpían el silencio y la tranquilidad los pasos que iban y venían dentro del gabinete así es como anda todo el día dijo paul y ay también parte de la noche únicamente se detiene un poco cuando llega un nuevo producto de la droguería sólo una conciencia mala puede animar a semejante enemigo del descanso ah señor hay sangre vertida en cada uno de sus pasos pero escuchad con atención desde más cerca y decidme si es ése el andar del doctor los pasos eran ligeros y extraños como una especie de balanceo pero muy apagados y en nada se parecían al andar ruidoso y pesado del doctor jekyll utterson suspiró no hay nada más preguntó luego polly hizo un signo afirmativo con la cabeza una vez dijo una vez le he oído llorar llorar cómo puede ser exclamó el abogado estremeciéndose de horror llorar como una mujer o como un alma extraveada añadió el criado me fui con el corazón tan enternecido que hubiera podido llorar tan bien los diez minutos estaban para concluir sacó el hacha que se hallaba oculta bajo un montón de paja colocaron la bujía sobre la mesa más próxima para alumbrarse durante el ataque comprimiendo los latidos de sus corazones se acercaron al paraje en donde los pasos iban y venían en medio de la tranquilidad de la noche jekyll jekyll gritó utterson con voz fuerte quiero veros detúvose un instante pero nadie contestó os doy un buen consejo hemos concebido sospechas es preciso que os vea y os veré y moviéndose añadió si no por medios leales y honrados será por medios violentos si no lo permitís entonces se empleará la fuerza bruta dijo la voz por amor de dios piedad piedad ah no es la voz de jekyll es la de hyde exclamó utterson paul derribad la puerta poole blandió el hacha por encima del hombro el golpe extremeció el edificio y las colgaduras encarnadas quedaron pendientes sobre la cerradura y los goznes un grito horrible como el de un verdadero animal espantado resonó en el gabinete el hacha dió un nuevo golpe los tableros crujieron el marco saltó otras cuatro veces cayó el hacha pero la madera era dura y las diversas partes estaban completamente ajustadas de modo que hasta el quinto golpe no quedó rota la cerradura y los trozos de la puerta echados hacia el interior de la estancia los vencedores asustados de su obra y del silencio que había sucedido se retiraron un poco y miraron el gabinete estaba a su vista con su lámpara tranquilamente encendida un gran fuego llameaba y chisporroteaba en el hogar la cafetera hervía junto á la lumbre una ó dos gavetas abiertas papeles bien ordenados sobre la mesa escritorio y más cerca del fuego los utensilios preparados para el té hubiérase creído que era el cuarto más tranquilo y á no ser por los armarios brillantes llenos de botes y redomas el lugar más vulgar de londres aquella noche precisamente en medio de la habitación yacía el cuerpo de un hombre cuyas contorsiones se veían aún acercáronse en puntillas pusiéronlo boca arriba y reconocieron el rostro de eduardo hyde estaba vestido con ropas demasiado grandes para él ropas que correspondían á la corpulencia del doctor las fibras de su rostro se movían todavía con una semejanza de vida pero la vida se había separado del hombre el frasco roto que tenía en las manos y el fuerte olor de almendras esparcido por el aire probaron á utterson que tenía delante de sí el cuerpo de un suicida hemos llegado tarde dijo con dureza tanto para salvar como para castigar hyde ha pagado su deuda y sólo nos queda que buscar el cuerpo de vuestro amo la mayor parte del edificio se hallaba ocupada por el laboratorio que comprendía casi todo el piso bajo y recibía luz por el techo y por el gabinete que en uno de los extremos formaba otro piso y tenía vistas al patio un corredor llevaba desde el laboratorio á la puerta de la callejuela y ésta comunicaba también directamente con el gabinete por otra escalera hacia el otro lado no había más que cuartos obscuros y una gran despensa todos aquellos parajes fueron completamente examinados cada habitación podía verse con rapidez porque estaban llenas de objetos y por el polvo que caía de las puertas al abrirlas se comprendía que habían permanecido cerradas hacía mucho tiempo la despensa estaba ocupada por objetos rotos puestos allí desde el tiempo del cirujano predecesor de jekyll pero al tratar de abrir la puerta se convencieron de la inutilidad de sus investigaciones por la caída de una inmensa tela de araña que desde años tapaba la entrada en ningún punto había el menos rastro la más ligera señal de henrique jekyll ni muerto ni vivo paul dio con el pie fuertes golpes sobre las losas del corredor es preciso dijo escuchando el ruido de los golpes que volvía como un eco que esté enterrado aquí o puede haber huido repuso utterson y fué á examinar de nuevo la puerta de la callejuela estaba cerrada cerca de ella sobre las losas del pavimento se hallaba la llave enmohecida ya esta llave no parece haber servido observó el abogado haber servido repitió paul con la exactitud de un eco no veis señor que está rota diríase que alguien la ha pisado y siguió diciendo utterson los puntos rotos también están enmohecidos los dos hombres se miraron con espanto todo eso paul está por encima de mi inteligencia dijo el abogado volvamos al gabinete subieron la escalera sin hablar y mirando con temor al cadáver comenzaron á examinar con mayor atención los diversos objetos que había en el gabinete sobre una de las mesas se veían restos de preparaciones químicas montoncitos de diferente tamaño de una especie de sal blanca estaban puestos en los platos de cristal como si el desdichado hombre hubiese preparado alguna experiencia que quedó interrumpida esa es precisamente la misma droga que yo iba siempre á buscarle dijo paul y mientras hablaba el agua del jarro se puso á hervir con más fuerza y se esparció por el suelo haciendo un ruido espantoso aquel incidente los llevó hacia el hogar cerca del cual había sido colocado un cómodo sillón los utensilios para el té estaban preparados junto al sillón y el azúcar necesario en la taza sobre una mesita veíanse varios libros uno de ellos abierto figuraba al lado mismo de los utensilios para el té y utterson quedó sorprendido al ver que era una obra piadosa respecto de la cual había expresado jekyll más de una vez grandísima admiración mas el libro contenía notas del propio puño del doctor que eran horribles blasfemias continuando las investigaciones llegaron al espejo de cuerpo entero en el cual se miraron estremeciéndose á pesar suyo el espejo estaba colocado de tal modo que no les dejaba ver nada más que el reflejo de las llamas rojas sobre el techo el del fuego reproduciéndose cien veces sobre los tableros pulimentados de los armarios y también sus propias personas pálidas y asustadas este espejo ha debido ver extrañas cosas señor dijo paul pero de seguro que nada sería tan raro como ese ser repuso el abogado casi con el mismo sonido de voz con qué objeto tenía jekyll y la palabra se perdió en sus labios pero luego dominando su debilidad añadió para qué tenía jekyll necesidad de un espejo también me dirijo idéntica pregunta contestó paul luego fueron á la mesa escritorio sobre el pupitre en medio de papeles colocados con orden había un gran sobre en cuyo sobrescrito de puño del doctor se leía el nombre del señor utterson el abogado lo abrió y varios otros sobres cayeron al suelo el primero contenía sus últimas disposiciones redactadas en los mismos términos excéntricos que el testamento devuelto seis meses antes eran un testamento para el caso de muerte y una donación en el caso de desaparición pero en vez del nombre de eduardo hyde el abogado leyó con grandísima sorpresa el nombre de gabriel juan utterson miró á paul después al papel y finalmente al cadáver del criminal que yacía en el suelo la cabeza me da vueltas dijo ha tenido este documento todos estos días en su poder no tenía motivo ninguno para quererme debió rabiar al verse desbancado y no ha destruido el documento recogió otro papel era una carta muy corta escrita de propio puño del doctor con una fecha en lo alto oh paul exclamó el abogado estaba vivo aquí hoy mismo no puede haber arreglado todo eso tan rápidamente debe estar vivo debe haber huido pero por qué haber huido y cómo en este caso podemos exponernos á declarar un suicidio hay que pensar mucho en todo eso pues preveo que podríamos conducir á vuestro amo á alguna espantosa catástrofe por qué no leéis lo demás preguntó paul porque temo repuso el abogado con tono solemne quiera dios que no tenga ningún motivo para temer y hablando así acercó el papel á sus ojos y leyó lo siguiente querido utterson cuando estas líneas caigan en vuestras manos habré desaparecido en qué circunstancias no tengo la presciencia requerida para preverlo pero mi instinto y todas las condiciones de mi indefinible vida me dicen que mi fin es seguro y debe estar próximo id pues y leed primero la relación que lannion me ha avisado haber dejado en vuestro poder y si queréis saber más todavía leed después la confesión de vuestro indigno y desgraciado amigo enrique jekyll hay otro sobre preguntó utterson aquí está señor dijo paul entregándole un paquete cerrado con varios sellos el abogado lo guardó en uno de sus bolsillos no hablaré de este paquete añadió si vuestro amo ha huido ó ha muerto podemos a lo menos salvar su honor son las diez debo volver á mi casa y leer con calma esos documentos pero volveré antes de las doce para enviar á buscar á la policía salieron cerrando tras sí la puerta del laboratorio y utterson dejando de nuevo á los criados reunidos alrededor del fuego en la antesala regresó tranquilamente á su despacho para leer los dos documentos en los cuales va á descorrerse el velo de este misterio fin del capítulo el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto soulaire esta grabación de librivox es de dominio público capítulo ii relación del doctor lanyón el nueve de enero hace hoy cuatro días recibí por el correo en el reparto de la tarde una carta certificada cuyo sobre estaba escrito del propio puño y letra de mi colega y antiguo compañero enrique jekyll quedé sumamente sorprendido pues no teníamos costumbre de corresponder por escrito además había visto al doctor el día anterior y comido con él y no podía adivinar lo que en nuestras relaciones exigía las formalidades del certificado el contenido de la carta aumentó aún mi sorpresa he aquí los términos en que se hallaba concebida 10 de diciembre de 1800 querido lanyón sois uno de mis más antiguos amigos aunque hayamos tenido a veces discusiones sobre asuntos científicos no recuerdo por lo que a mí se refiere a lo menos la menor interrupción en nuestra amistad si hubiese llegado un día en que me hubieseis dicho jekyll mi vida mi honra mi razón se hallan a vuestra merced hubiera sacrificado mi fortuna y mi mano derecha para ir en vuestra ayuda lanyón mi vida mi honra mi razón se hallan enteramente a vuestra merced si me faltáis esta noche estoy perdido después de este prefacio vais a creer que necesito pediros alguna cosa deshonrosa juzgad vos mismo vengo a rogaros que aplacéis todos los compromisos que podáis tener para esta noche aunque fueseis llamado junto al lecho de un emperador que toméis un coche y llevando con vos esta carta para consultarla que vengáis directamente a mi casa paul mi criado tiene mis órdenes estará aguardándoos con un cerrajero será preciso forzar la puerta de mi gabinete luego entraréis solo abriréis el armario que tiene un cristal letra e a la izquierda romperéis la cerradura si está cerrado sacaréis con todo su contenido tal cual está la cuarta gaveta contando desde arriba o lo que es igual la tercera empezando a contar desde abajo en medio de mi extremada desesperación tengo un temor mortal de no indicaros bien las cosas pero aunque me equivocase conoceríais la gravedad que necesito examinando lo que contiene algunos polvos un frasco y una carterita de apuntes os ruego que llevéis con vos esa gaveta a la plaza de cavendish tal cual la halléis esta es la primera parte del favor que os pido si partís así que recibáis esta carta deberéis estar de regreso mucho antes de medianoche pero os dejo algunas horas de margen no sólo por temor a uno de esos obstáculos que no se pueden prever ni impedir sino también porque es preferible que haya llegado la hora del descanso de vuestros criados para concluir lo que os quedará que hacer luego a medianoche os ruego que permanezcáis sólo en vuestro gabinete de consulta que conduzcáis hasta él a un hombre que se presentará en mi nombre y que le entreguéis la gaveta que habréis llevado de mi casa entonces habrá concluido vuestro papel y mereceréis mi más completa gratitud cinco minutos después si insistís deseoso de tener una explicación comprenderéis que todas estas precauciones tenían una importancia capital y que el haber descuidado una sola por fantástica que pueda parecer hubiera sido cargar vuestra conciencia con mi muerte o con la pérdida de mi razón a pesar de la confianza en que estoy de que no os burlaréis de mi ruego mi corazón desfallece y tiembla mi mano sólo con pensar en semejante posibilidad acordaos de mí en esta hora de mí que estoy en una extraña situación atormentado por la negrura de una desgracia que ninguna imaginación podría llegar a exagerar pensad también que si queréis servirme con puntualidad desaparecerá mi turbación y todo ello no será más que una historia enterrada prestadme ese servicio mi querido lanyón y salvad a vuestro amigo e j había cerrado ya esta carta cuando un nuevo terror se apodera de mi alma es posible que el correo cometa un error y que esta carta no llegue a vuestras manos hasta mañana por la mañana en ese caso querido lanyón cumplid mi encargo durante el día a la hora que os sea más cómoda y aguardad otra vez mi mensajero a media noche pero quizás sería demasiado tarde y si transcurre entonces la noche sin ninguna novedad podréis decir que habéis recibido la última noticia de enrique jacquil al leer aquella carta me convencí de que mi colega estaba loco pero hasta que la cosa no ofreciese género ninguno de duda decidí ejecutar lo que me pedía cuanto menos comprendía yo todo aquel fárrago menos me hallaba en el caso de juzgar de su importancia y tal petición dirigida en semejantes términos no podía ser rechazada sin incurrir en grave responsabilidad me levanté inmediatamente de la mesa y fui a buscar un carruaje que me condujo directamente a casa de jacquil el criado aguardaba mi llegada había recibido por el mismo correo que yo un pliego certificado que contenía sus instrucciones y envió a buscar en el acto a un cerrajero y un carpintero ambos obreros llegaron mientras estábamos hablando y fuimos todos juntos a la sala de disección del viejo doctor denman por el extremo de la cual según lo sabéis probablemente se entra con mayor comodidad en el gabinete particular de jacquil la puerta era muy sólida la cerradura excelente el carpintero confesó que tendría mucho trabajo y que haría mucho destrozo si tenía que emplear la fuerza el cerrajero llegó a creer que no podría descerrajarla pero era un hábil obrero y después de dos horas de trabajo quedó abierta la puerta el armario señalado con la letra e no estaba cerrado saqué la gaveta la hice rellenar con paja y envolver en papel llevándomela a la plaza de cabendish así que llegué me puse a examinar su contenido los polvos estaban bastante bien arreglados pero no con el cuidado de un químico fabricante o vendedor de modo que a no dudarlo habían sido manipulados personalmente por el doctor jacquil abriendo uno de los sobres vi que su contenido se parecía sencillamente a una sal cristalizada de color blanco el frasco que examiné después estaba lleno hasta la mitad contenía un licor rojo con un olor muy agrio con algo de fósforo y éter volátil en cuanto a los otros ingredientes no pude saber lo que eran el cuaderno o carterita de apuntes era como casi todos los que usan los colegiales y sólo contenía unas cortas series de fechas esas fechas se extendían a un largo período de años pero observé que las entradas habían cesado hacia un año poco más o menos y bruscamente aquí allí se veía añadida alguna breve observación a una fecha que generalmente era nada más que la palabra doble que se hallaba repetida quizá seis veces en un total de algunos centenares de entradas una vez enteramente al principio de la lista y seguidas de algunos signos de admiración estaban las palabras fracaso total todo esto aunque excitando mi curiosidad me decía poco respecto del objeto final un tarro con cierta tintura un papel con una sal el diario de una serie de experimentos que como ocurría a menudo con las investigaciones de jekyll no conducía a nada práctico por qué razón la presencia en mi casa de esos varios objetos podía afectar a la honra o al estado del espíritu o a la vida de mi ligero colega si su mensajero podía ir a un punto por qué no podía ir a otro y aunque hubiese alguna imposibilidad por qué ese caballero tenía que ser recibido en secreto cuanto más reflexionaba en todo eso más me convencía de que me hallaba en presencia de una enfermedad cerebral sin embargo al ordenar a mis criados que se recogiesen fui a buscar un viejo revólver para encontrarme en estado de defensa personal si hubiese sido necesario las doce acababan apenas de sonar en londres cuando el picaporte se dejó oír muy despacio fui a abrir yo mismo y encontré a un hombre de pequeña estatura vuelto de espaldas a los pilares de la entrada venís de parte del doctor jekyll le pregunté me contestó que sí con aire encogido cuando le dije que entrase no me obedeció sin haber lanzado antes una mirada escudriñadora hacia la plaza sumida en la obscuridad un agente de policía estaba cerca y venía con su linterna sorda abierta al verlo creí notar que el desconocido tembló y que se apresuró a entrar estos incidentes me sorprendieron no lo ocultaré de un modo desagradable no perdí de vista a mi hombre gracias a la luz brillante que había en mi sala de consultas y puse la mano sobre el arma para estar prevenido a todo evento en fin tuve la suerte de verlo jamás es absolutamente cierto mis ojos lo habían visto antes era pequeño según he dicho me sorprendió la expresión de su fisonomía en la que podía leerse una curiosa mezcla de grandísima actividad muscular y de indudable debilidad de constitución por último me sorprendió todavía más la penosa turbación subjetiva que me producía su vecindad y fué de género tal que mis miembros parecían helarse y que el pulso latía con menos violencia atribuí entonces aquellas sensaciones a alguna repugnancia idiosincrásica y personal pero a pesar de todo me sorprendía la vivacidad de mis impresiones si bien desde aquella fecha he tenido motivos para pensar que su causa yacía muy profundamente oculta en la naturaleza misma de aquel hombre y que me movía algún pensamiento más noble que el odio esa persona que desde el instante en que entró había producido en mí una sensación que sólo puedo definir llamándola curiosidad mezclada con repugnancia estaba vestida de un modo que hubiera sido ridículo en cualquier otro individuo su traje aunque era en realidad de un género rico y de color obscuro parecía enorme inmensamente grande para él bajo todos conceptos sus pantalones colgaban de las piernas y habían sido recogidos para preservarlos del lodo el chaleco le llegaba muy abajo de las caderas y el cuello de la levita se extendía demasiado ancho sobre los estrechos hombros por extraño que fuese aquel burlesco traje no me hizo reír al contrario como había un no sé qué de anormal y de contrahecho en el ser que tenía a la vista algo que sobrecogía que sorprendía y que escandalizaba en su repugnancia misma aquella nueva originalidad confirmaba mis ideas y les daba fuerza llegó casi a interesarme en la naturaleza y el carácter del hombre y sentí curiosidad de saber su origen su vida su fortuna y la posición que ocupaba en el mundo aunque estas observaciones requiriesen mucho tiempo para analizarlas se me ocurrieron en el espacio de algunos segundos el desconocido demostraba arder en una sombría impaciencia la habéis traído exclamó la habéis traído y era tal su impaciencia que puso la mano sobre mi brazo tratando de sacudirlo lo rechacé habiendo experimentado a su contacto como una sensación glacial en toda mi sangre vamos caballero le dije olvidáis que no tengo el gusto de conoceros permaneced sentados si gustáis le di ejemplo sentándome en mi sillón habitual con la misma tranquilidad que si hubiese tenido que habérmelas con un enfermo cualquiera tan tranquilo a lo menos como me lo permitían la hora avanzada la naturaleza de mis preocupaciones y el horror que me inspiraba mi huésped os pido perdón doctor lanyón contestó bastante cortesmente vengo aquí a ruego de vuestro compañero el doctor enrique jekyll para un asunto de cierta importancia y quería decir detúvose y se llevó la mano a la garganta reparando por su acción que luchaba contra los síntomas de un ataque de histeria quería decir una gaveta tuve entonces compasión del estado del desconocido y quizá también llevado por mi curiosidad contesté aquí está le enseñé la gaveta que estaba en el suelo detrás de una mesa y cubierta con el lienzo saltó hacia el lado de la gaveta luego se paró y llevó una mano al corazón oí rechinar sus dientes su rostro era tan horrible de ver que me alarmé y temí a la vez por su vida y su razón reponeos le dije volvióse a mí me dirigió una sonrisa atroz y como un desesperado descubrió la gaveta al ver lo que contenía lanzó un gemido ahogado y un grito de alivio tal que permanecí petrificado un instante después con voz ya algo más tranquila me dijo tenéis un vaso graduado me levanté de mi asiento no sin dificultad y le entregué lo que pedía dióme las gracias con un gesto adecuado midió algunas gotas de la tintura encarnada y añadió uno de los polvos la mezcla que al principio era de un color rojizo a medida que los cristales se deshacían comenzó a adquirir un color más vivo a hervir visiblemente luego echó como una nubecilla de vapor de pronto cesó la ebullición y la mezcla adquirió un color de púrpura obscuro pasando después lentamente a un verde agua el desconocido que había seguido con mirada muy atenta todas aquellas metamorfosis se sonrió colocó el vaso sobre la mesa y volviéndose hacia mí y mirándome con un aire muy grave me dijo ahora hay que tomar una determinación en cuanto a lo que resta que hacer queréis ser prudente queréis ser conducido queréis que me lleve este vaso en la mano y que salga de vuestra casa sin decir una palabra más o bien vuestra curiosidad exige otra cosa reflexionad antes de contestar pues se hará lo que mandéis si queréis quedaréis como antes tal cual estabais ahora ni más rico ni más sabio a menos que la conciencia de haber prestado un servicio a un hombre puesto en un apuro mortal no pueda ser considerada como una especie de riqueza espiritual o si preferís escoger el otro camino un nuevo reino de ciencia nuevas vías que conducen a la fama y al poderío os serán abiertas aquí ante vos en este cuarto al instante mismo vuestra vista quedará confundida por un prodigio que haría vacilar que conmovería la incredulidad del mismo satanás señor contesté haciendo creer en una calma y tranquilidad que estaba lejos de tener habláis con enigmas y no os sorprenderá el que escuche vuestras palabras sin darles mucho crédito pero he ido demasiado lejos al prestar esos servicios inexplicables para detenerme antes de haber visto el final bien está replicó el desconocido lanyón recordáis vuestros juramentos lo que va a acontecer se haya colocado bajo el sagrado secreto de nuestra profesión y ahora vos que desde largo tiempo estáis encadenado a las concepciones más estrechas y más materiales vos que habéis negado la virtud de la medicina trascendental vos que habéis hecho burla de vuestros superiores mirad llevó el vaso a los labios y bebió su contenido de un solo trago a esto siguió un grito bamboleó tropezó cogió la mesa para apoyarse y continuó sus movimientos con los ojos extraviados e inyectados en sangre la boca abierta y espumosa y mientras que yo miraba se producía un cambio según mi imaginación íbase hinchando su rostro se volvió negro de repente y las líneas fisonómicas parecieron fundirse y modificarse y un instante después me puse en pie retrocedí hasta la pared con un brazo extendido hacia adelante como para defenderme contra aquel milagro y con mi espíritu anonadado por el terror oh dios exclamé aterrorizado oh dios dije varias veces pues allí delante de mi vista pálido tembloroso medio desfallecido palpando con las manos como un hombre que acaba de resucitar estaba enrique jekyll lo que me dijo durante la hora siguiente me es imposible reconcentrar suficientemente el espíritu para escribirlo vi lo que vi oí lo que oí y mi alma iba enfermando y hoy que aquella visión se borra de mis ojos me pregunto a mí mismo si creo en ella y no puedo contestar mi vida está resentida hasta en los cimientos un terror mortal se apodera de mí continuamente noche y día comprendo que mis días están contados y que es preciso morir y lo que es más moriré incrédulo en cuanto a la ignominia moral que ese hombre enseñó ante mí ni con lágrimas de penitencia podría ni aun como recuerdo pensar en ella sin estremecerme de horror sólo puedo decir una cosa utterson y será si podéis creerla cierta más de lo necesario ese ser que se arrastró aquella noche por mi casa era según confesión del mismo jekyll conocido bajo el nombre de hyde y perseguido en todos los rincones del país como el asesino de carrie hasty lanyón el extraño caso del doctor jekyll y el señor hyde de robert luis stevenson traducido por emilio augusto explicación completa del caso extraño del doctor enrique jekyll nací en el año 1800 heredero de una gran fortuna dotado con excelentes cualidades mi naturaleza me inducía al trabajo estimaba mucho la consideración de aquellos de mis compañeros que me parecían prudentes y buenos en una palabra hasta donde era posible creerlo poseía las condiciones necesarias para tener un porvenir honroso y distinguido en realidad el peor de mis defectos era una tendencia excesiva hacia la alegría lo que causa el júbilo en otros pero difícil de conciliar con mi vivo deseo de llevar la frente alta y afectar en público una actitud más seria de la que generalmente tienen los otros hombres de ahí resultó que comencé á ocultar mis diversiones y placeres y cuando llegué á la edad en que se piensa y reflexiona empecé á mirar á mi alrededor y á considerar la próspera posición que ocupaba en el mundo me sentí ya destinado á una profunda duplicidad en mi manera de vivir más de uno hubiera tenido á gloria las irregularidades de que era yo culpable pero desde el alto punto de vista en el cual me había colocado las miraba y las ocultaba con una sensación de vergüenza casi mórbida de modo que fué más bien la naturaleza exigente de mis aspiraciones que ninguna clase de degradación particular en mis faltas lo que me llevó á ser cuanto fui lo que con un surco más hondo del que ordinariamente existe para la mayor parte de los hombres dividió en dos en mi ser aquellas provincias del bien y del mal que parten y forman el dualismo de la naturaleza humana en tal estado de ánimo me vi inclinado á reflexionar profundamente y sin descanso respecto de esa dura ley de la existencia que reposa sobre las bases de la religión y que es una de las causas de la desgracia de nuestra raza a pesar de ser en modo tan absoluto un hombre de doble faz no era hipócrita en la acepción que se da á esta palabra las dos partes de mi yo eran ambas verdaderamente serias no era más yo en realidad cuando arrojando todo freno obraba vergonzosamente que cuando á la luz del día trabajaba para aumentar mis conocimientos ó cuando procuraba aliviar á los desgraciados y á los enfermos la casualidad quiso que la orientación de mis estudios científicos que me guiaban absolutamente hacia lo místico y trascendental diese de rechazo ejerciendo como una fuerza de repulsión y me hiciese comprender iluminándolo con mayor claridad ese estado de perpetua lucha entre las distintas partes de mi ser cada día y desde el doble punto de vista de la moral y de la inteligencia llegaba con mayor seguridad al conocimiento de aquella verdad cuyo descubrimiento parcial me arrastró a este espantoso naufragio a saber que el hombre no es realmente una entidad sino que existen dos entidades en él digo dos porque el estado de mi propia ciencia no me ha permitido pasar de ahí otros me seguirán otros irán más allá en esa vía y aventuro y me atrevo á emitir la opinión de que ulteriormente se reconocerá que el hombre es una simple aglomeración de diversos individuos sin ninguna relación entre sí en cuanto á mí por la misma naturaleza de mi vida adelanté forzosamente en una sola y única dirección en el ser moral y en mi propia persona aprendí á conocer el perfecto y primitivo dualismo del hombre vi que de las dos naturalezas que parecían satisfechas en la extensión de mi conciencia aunque hubiese podido realmente ser la una y la otra era únicamente porque en absoluto tenía ó poseía las dos á la vez y desde aquel momento antes de que hubiese comenzado la marcha de mis descubrimientos científicos a sugerirme la más evidente posibilidad de semejante milagro había aprendido á insistir con placer como en un sueño despierto en la idea de la separación de esos dos elementos si me decía á mí mismo cada uno de ellos pudiese estar domiciliado en entidades diferentes la vida se hallaría desembarazada de todo cuanto la hace insoportable lo injusto seguiría su camino libre de las aspiraciones y de los remordimientos de la parte gemela de la parte más virtuosa y lo justo podría á su vez viajar segura y constantemente por sus elevados senderos llevando á cabo el bien que le llenaría de satisfacción y sin verse expuesto á los disgustos y remordimientos que le ocasionarían los actos de la parte extraña y mala fue pues destino fatal de la humanidad ver unir esos haces opuestos y disparatados y que en la matriz agonizante de la conciencia aquellas dos estrellas polares estuviesen luchando continuamente cómo entonces podrían ser separadas a ese punto había llegado en mis reflexiones cuando según he dicho ya una luz inesperada comenzó á brotar sobre este asunto de la mesa del laboratorio empecé á concebir de un modo más profundo que hasta entonces la vacilante inmaterialidad el paso aún obscuro de un estado á otro de ese cuerpo que parece tan sólido y en el cual caminamos con todos nuestros adornos hallé ciertos agentes que poseen el poder de separar y de rechazar esa vestidura carnal como el viento posee el de agitar los lienzos de una tienda de campaña pero por dos excelentes razones no entraré completamente de lleno en esta parte científica de mi confesión primero porque he aprendido que los hombros del hombre deben para siempre jamás soportar el destino y la carga de nuestra vida y si llega á efectuarse alguna tentativa para separar á los dos elementos sólo servirá para aumentar su peso de un modo más desagradable y más terrible y después porque mi relación lo demostrará harto claramente mis descubrimientos no eran completos me bastará por consiguiente decir que no sólo reconocí que mi cuerpo natural era el fantasma y el éter de algunos de los poderes que componían mi espíritu sino que llegué á inventar una pócima con la cual esos poderes podían perder su supremacía y reemplazarlos con una segunda forma que era tan natural como la primera tan yo como la otra porque constituía la manifestación misma de los más bajos y despreciables elementos de mi alma vacilé mucho tiempo antes de someter esta teoría á la prueba de la práctica sabía perfectamente que me exponía á morir pues una droga que debía medirse con tanta exactitud y sacudir con mover la verdadera fortaleza de la individualidad podía con el menor aumento en la dosis ó por la inoportunidad del momento escogido para el experimento hacer desaparecer para siempre el envoltorio inmaterial que no deseaba yo cambiar pero la tentación de un descubrimiento tan original y tan importante concluyó por hacerme vencer los temores y alarmas tenía la pócima preparada hacía ya tiempo compré de una vez en casa de un droguero gran cantidad de una sal especial que después de mis experimentos sabía yo que era el último producto necesario y finalmente en una noche maldita reuní los ingredientes vigilé su ebullición los vapores que salían del vaso y cuando cesó el hervor en un arranque de valor bebí la pócima terribles angustias se apoderaron de mí crujidos de huesos náuseas mortales y un horror del alma que no puede ser mayor en la hora de la muerte ó del nacimiento luego aquellos instantes de agonía comenzaron á disminuir gradual y lentamente y volví en mí como si hubiese salido de una grave enfermedad había algo extraño algo nuevo é indescriptible en mis sensaciones y su novedad real las hacía extraordinariamente dulces y gratas me sentía más joven más feliz en todo mi ser en mi fuero interno experimentaba como una audacia embriagadora tenía á la vista un mundo de imágenes sensuales que corrían con la misma rapidez que el agua al salir de un molino sentíame desligado de los lazos de toda obligación y tenía una libertad de alma desconocida pero no inofensiva desde el primer aliento de aquella nueva vida me consideré malo diez veces más malo esclavo de mi genio maléfico original y estas ideas en aquel instante me fortalecían y me embriagaban como hubiera podido hacerlo el vino alargaba las manos con la alegría de disfrutar de acariciar unas sensaciones tan nuevas y al hacerlo pude observar que mi estatura había disminuido no había entonces espejo en mi gabinete el que está cerca de mí mientras escribo estas líneas fue puesto allí más tarde con objeto de ver esas transformaciones sin embargo hacía ya tiempo que la noche había cedido su puesto á la mañana y la mañana obscura como estaba iba á desvanecerse ante la claridad del día los inquilinos de mi casa estaban encerrados en sus habitaciones durante esas horas tan necesarias al sueño decidíme hinchado como me hallaba por la esperanza y el triunfo al llegar con mi nuevo envoltorio hasta mi cuarto de dormir atravesé el patio lo que permitió á las constelaciones lanzar sus reflejos sobre mí pues podía imaginar con admiración que era la primera criatura de esa especie que hubiese aparecido á su vigilancia siempre despierta me escurrí por los corredores como un extraño en su propia casa y vi por vez primera el aspecto exterior de eduardo es preciso que hable aquí desde el punto de vista teórico solamente sin decir lo que sé sino lo que supongo que debe ser más probable la parte mala de mi ser á la cual había dado ahora mi vida propia era menos robusta y menos desarrollada que la parte buena además en el curso de mi existencia que en sus nueve décimas partes después de todo ha sido una vida de esfuerzos de virtudes y de vigilancia ese lado malo había sido mucho menos ejercitado y puesto de relieve que el otro y ahí resultaba según infiero que eduardo hyde era mucho más pequeño más delgado y más joven que enrique jekyll así como el uno llevaba sobre el rostro resplandeciente sello del bien el otro tenía escrito sobre su cara el sello de la maldad la maldad que no debe considerarse aún como causa del carácter mortal del hombre había impreso en aquel cuerpo signos de deformidad y de decadencia y cuando miré entonces en el espejo aquel ídolo perverso tuve conciencia no de un sentimiento repulsivo sino más bien de la brusca transición producida y del buen éxito de mis tentativas aquel ídolo por lo demás era yo mismo parecía natural y humano para mí tenía á la vista una imagen más viva del espíritu había allí más expresión y originalidad que en el ser imperfecto y doble hasta aquel momento acostumbrado á llamar yo é indudablemente tenía razón observé que cuando aparecía bajo la apariencia de eduardo hyde nadie podía aproximárseme sin experimentar primero un estremecimiento visible en todo su cuerpo eso según comprendí procede de que todos los seres humanos tal cual los vemos son un compuesto de bien y de mal únicamente eduardo hyde en las filas de los humanos era puramente malo sin mezcla alguna permanecí por algunos momentos delante del espejo pero faltaba intentar todavía el último experimento el decisivo quedaba por saber si había perdido yo mi identidad sin esperanza de recobrarla y tenía que esconderme de la luz del día y salir de una casa que ya no era mía y apresurándome a volver a mi gabinete preparé inmediatamente la pócima necesaria y bebí sufrí otra vez las angustias de una descomposición y volví á ser yo mismo con el carácter la estatura y el rostro de enrique jacquil aquella noche llegué pues al fatal encuentro de los distintos caminos de la vida si hubiese trabajado mi descubrimiento con un espíritu más elevado si hubiese intentado la experiencia bajo el influjo de aspiraciones generosas y piadosas las cosas hubieran ido de otro modo y hubiera salido yo de aquellas agonías del nacimiento y de la muerte como un ángel en vez de haber salido de ellas como un demonio la poción en suma era una cosa neutra quiero decir que no era ni diabólica ni divina no hacía más que sacudir las puertas de mi cárcel y de mi estado de ánimo y como los presos de philippi lo que estaba encerrado se escapaba fuera en aquel momento mi virtud se durmió y mi genio malo al contrario despertado por la ambición estaba alerta y dispuesto para aprovechar las ocasiones y sus esfuerzos traían siempre á eduardo hyde así pues aunque tuviese dos caracteres y dos rostros uno era absolutamente malo y el otro era siempre el viejo enrique jekyll compuesto disparatado que ya desesperaba de poder perfeccionar y mejorar sus aspiraciones actuales lo empujaban enteramente hacia el mal pero ni aun en aquel instante había podido dominar la aversión que me inspiraba esa conocida aridez de la vida estudiosa en ciertos momentos tenía todavía inclinaciones favorables al júbilo y á la alegría como mis placeres eran empleando la palabra benévola deshonestos y como no sólo era mejor conocido y más considerado sino que llegaba á ser también hombre de edad aquella incoherencia en mi vida me era cada día más importuna por eso mi nuevo poder me tentó para el bien hasta que caí sumido en la esclavitud bastábame con beber la copa para despojar al conocido profesor y vestir el burdo traje el cuerpo de eduardo hyde esa idea me agradaba me hacía sonreír la cosa me parecía cómica y hacía los preparativos con el cuidado más atento y minucioso alquilé y amueblé aquella casa de soho en donde hyde fué perseguido por la policía y tomé como guarda á una mujer que me constaba ser callada y no tener escrúpulos por otra parte dije a mis criados que un señor hyde cuyas señas les di tenía plena libertad y poder para entrar y salir en mi casa y para prevenir cualquier acontecimiento desagradable hice visitas á casa del doctor jekyll y pasé como familiar suyo luego escribí aquel testamento contra el cual opusisteis tantas observaciones y que me permitía si algo me ocurría en la persona del doctor jekyll entrar en la de eduardo hyde sin pérdida pecuniaria tranquilizado así respecto del porvenir comencé a aprovechar las extrañas inmunidades de mi situación ha habido hombres antes que yo que pagaron asesinos por hacer ejecutar sus crímenes dejando a cubierto su propia personalidad y su reputación pero yo he sido el primero que ha podido obrar así en cuanto a sus placeres he sido el primero que ha podido aparecer ante el público con su carga de respetabilidad y un instante después como un colegial despojarme de aquellos disfraces y arrojarme sin miramientos en un océano de libertades bajo mi impenetrable envoltura mi salud era completa excelente pensad en ello ni siquiera existía bastaba que pudiese penetrar por la puerta de mi laboratorio tener dos o tres segundos para preparar y beber la pócima que estaba siempre lista y fuese cualquiera cosa lo que hubiese hecho eduardo hyde desaparecía como la señal del aliento sobre un cristal y allí en vez de hyde tranquilo en su casa arreglando su lámpara para la noche se hallaba un hombre que hubiera podido burlarse de toda sospecha dirigida contra él enrique jekyll en persona los placeres que me apresuraba a buscar con mi disfraz eran como ya lo he dicho deshonestos por no emplear una palabra más severa y con un ser tal cual era eduardo hyde no tardaron en adquirir un carácter monstruoso cuando regresaba de mis excursiones estaba estupefacto de la depravación de la otra parte de mi ser el demonio familiar que sacaba de mi propia alma y que enviaba sólo a sus placeres era un ser profundamente malévolo y vil todos sus actos todas sus ideas no tenían más objetivo que su egoísmo tenía placer en una sed bestial de torturar a sus semejantes sin entrañas como una estatua de piedra había instantes en que enrique jekyll estaba horrorizado de los hechos de eduardo hyde pero la situación se hallaba fuera de las leyes ordinarias y gradualmente la influencia de la conciencia se fue relajando después de todo hyde era el culpable únicamente hyde jekyll no era peor que antes sus buenas cualidades se despertaban y aparecían en él sin haber disminuido y procuraba cuando le era posible remediar los daños causados por hyde y así su conciencia dormitaba no me propongo referir circunstanciadamente las infamias en que me vi mezclado ó complicado pues ni aun hoy puedo admitir que fuese yo quien las cometió sólo quiero mencionar los avisos y las etapas sucesivas que me anunciaban la aproximación del castigo ocurrióme primero un incidente que como no tuvo consecuencias me limitaré á indicar nada más un acto de crueldad contra una niña exitó la cólera de un transeunte que reconocía el otro día como uno de vuestros parientes el médico y la familia de la criatura se unieron á él hubo un instante en que temí por mi vida pero finalmente para calmar su harto justo resentimiento eduardo hyde se vio obligado á llevarlos hasta la puerta de la casa del doctor jekyll y á darles un vale girado á la vista con el nombre de este último pero ese peligro quedó fácilmente evitado para el porvenir abriendo una cuenta en otro banco á nombre de eduardo hyde y haciendo con mi letra una caída más oblicua había dado una firma doble á mi otro ser y creí de aquel modo ponerme á cubierto contra todo ataque de la fatalidad dos meses antes del asesinato de sir tanfer había andado en busca de aventuras regresé tarde y desperté al siguiente día presa de raras sensaciones miré en vano á mi alrededor y en vano vi los ricos adornos y las grandes líneas de mi cuarto en vano también reconocí los dibujos de las colgaduras de mi cama y su marco de caoba algo me decía continuamente que no estaba en donde estaba realmente sino que debía estar en el pequeño cuarto de soho en donde tenía costumbre de dormir en el cuerpo de eduardo me sonreí y con mis ideas psicológicas empecé á estudiar perezosamente los principios y los datos de semejante ilusión y resultó que pensando en ello volví á caer en el dulce sueño de la mañana estaba aún medio dormido y accidentalmente fijé la vista en mis manos la mano de enrique jekyll como habéis podido verlo á menudo era la mano de un médico en cuanto á forma y tamaño era grande sólida blanca y bien proporcionada pero la mano que vi entonces bastante claramente á pesar de la luz pálida de la mañana medio oculta como se hallaba sobre la colcha aquella mano era descarnada huesosa de una palidez mate y cubierta de abundantes pelos negros era la mano de eduardo hyde debí permanecer como medio minuto contemplándola y quedé tan anonadado de admiración y de sorpresa que el terror tardó en despertarse en mi pecho pero despertó súbitamente y me produjo un estremecimiento parecido al que se experimenta al oir un inesperado redoble de tambores salté de la cama y fui á mirarme al espejo al ver lo que éste me enseñó mi sangre casi se heló en las venas si me había acostado como enrique jekyll y me despertaba cambiado en eduardo hyde cómo explicar semejante transformación dirijime esa pregunta y luego con otro estremecimiento de espanto cómo remediarla era ya muy entrada la mañana los criados estaban levantados todas mis drogas se encontraban en el gabinete era preciso un largo viaje para ir hasta él bajar dos pisos atravesar un corredor el patio abierto y la sala de anatomía lo cual me asustaba podía es verdad taparme la cara pero de qué me hubiera servido puesto que no podía ocultar el cambio de mi estatura luego con indecible alegría recordé que los criados estaban ya acostumbrados á las idas y venidas de mi otro yo vestíme pronto lo mejor que pude con el traje de mi estatura ordinaria atravesé rápidamente la casa y tropecé con bracho quien me miró sorprendido apartándose al ver á mr hyde á aquella hora y con aquel traje diez minutos después el doctor jekyll había recobrado su forma habitual y estaba sentado con la frente sombría para aparentar que almorzaba mi apetito era realmente bien escaso ese incidente inexplicable esa contradicción en mis experimentos previos parecían como los dedos babilónicos sobre la pared escribir los términos y las letras de mi sentencia comencé a reflexionar más seriamente de lo que hasta entonces sobre el fin y sobre los acontecimientos posibles de mi doble existencia la parte de mi ser que tenía yo el poder de producir estaba más fortalecida y más nutrida hasta me parecía que desde algún tiempo hacía el cuerpo de eduardo hyde había ganado en estatura cuando me hallaba bajo aquella forma tenía conciencia de que la sangre circulaba más generosa por sus venas y comenzaba á entrever el peligro de que si ese estado se prolongaba el equilibrio de mi doble naturaleza podría quedar definitivamente destruido hanonadado el poder de un cambio á voluntad y que el carácter de eduardo hyde sería finalmente el mío el poder de la pócima no había tenido siempre igual resultado un día al principio de mis transformaciones su efecto había sido completamente nulo desde entonces tenía con frecuencia que doblar la dosis y una vez hasta con riesgo de mi vida tuve que ponerla triple estos fracasos aunque raros habían contribuido á nublar algo mi alegría pero ahora advertido por el accidente de la mañana llegué á observar que así como al principio la dificultad había consistido en echar fuera el cuerpo de enrique jekyll había ido poco á poco cambiando de aspecto y consistía ahora en desalojar á la otra individualidad todo parecía pues conducirme á la misma conclusión á saber que perdía lentamente mi poder sobre mi ser primitivo el mejor el superior y que con la misma lentitud me iba incorporando en el segundo y el peor comprendía que era preciso escoger entre esos dos seres mis dos naturalezas tenían una memoria común pero en cuanto á las otras facultades estaban desigualmente compartidas jekyll que era una mezcla sufriendo á veces los temores más vivos y los apetitos más ávidos se complacía tomando parte en los placeres y aventuras de hyde pero hyde era indiferente para con jekyll o sólo se acordaba de él como el bandido de las montañas se acuerda de las cuevas en donde se oculta cuando le persiguen jekyll tenía más que el interés de un padre hyde tenía más que la indiferencia de un hijo identificarme con jekyll era renunciar á esos apetitos por los cuales había tenido siempre la mayor indulgencia y que desde algún tiempo acá empezaba á acariciar identificarme con hyde era renunciar á mil intereses y ambiciones y volver á ser de golpe y para siempre un ser despreciable y privado de toda amistad el contrato podía parecer desigual pues había aún otra consideración que tener en cuenta mientras que jekyll sufriría el martirio y se quemaría vivo á causa de su abstinencia hyde ni siquiera tendría conciencia de lo que habría perdido por extrañas que sean las circunstancias en que me encuentro los efectos de este dualismo son tan viejos y tan vulgares como el hombre mismo pues son poco más ó menos los mismos apetitos y los mismos temores los que hacen titubear al pecador apasionado y tembloroso y sucede conmigo lo que con el mayor número de mis semejantes y es que escojo la mejor parte sólo que me falta firmeza para persistir en mi resolución sí prefería al doctor anciano y descontento rodeado de amigos y de esperanzas honradas y envidiables dije resueltamente adiós á la libertad á la juventud si se tenía en cuenta mi edad al andar ligero al ardiente hervir de la sangre á los placeres juveniles cosas de las cuales disfrutaba bajo el disfraz de hyde tomé este partido no quizás sin ninguna reserva mental pues no abandoné la habitación de soho ni destruí los trajes de eduardo hyde que están siempre en mi gabinete dispuestos para ser puestos en uso durante dos meses sin embargo fui sincero en mi determinación durante dos meses seguí una vida de una severidad tal cual nunca había llegado antes á observar y me regocijaba con las compensaciones que me proporcionaba mi conciencia pero andando el tiempo la impresión de mis temores concluyó por desvanecerse las alabanzas de la conciencia empezaron á ser únicamente cosa vulgar comenzaron á torturarme dolores y deseos apasionados como si hyde luchase por recobrar su libertad un día en un instante de decaimiento moral compuse de nuevo la bebida transformadora y la absorbí de un trago no creo que si un borracho discute ó raciocina consigo mismo respecto de su vicio haya sido detenido ó impedido de cada quinientas veces una sola por los peligros que va á correr á causa de la insensibilidad bestial y física en que va á asumirse jamás tampoco al examinar mi situación me había dado cuenta de la completa insensibilidad moral y de aquella increíble tendencia hacia el mal que eran los puntos característicos del genio de eduardo hyde también por ahí fui castigado mi demonio había permanecido mucho tiempo enjaulado y salió rugiendo de su encierro tenía yo conciencia sin embargo en el momento mismo en que bebí la pócima de aquella tendencia hacia el mal más desenfrenada más furiosa supongo que debe atribuirse á esa excitación de mi alma la violencia y la impaciencia con las cuales escuché las atentas palabras de mi desgraciada víctima quiero a lo menos confesarlo delante de dios es imposible que un hombre moralmente sano haya podido hacerse culpable de ese crimen tras una provocación tan insignificante quiero declarar también que herí con una idea tan falta de razón como la que puede tener un niño enfermo que despedaza un juguete pero me había despojado voluntariamente á mí mismo de todos esos instintos que hacen vacilar y que obligan al peor de los hombres á conservar cierta compostura aun cuando se deje arrastrar por sus malas pasiones en mi estado tener una tentación por ligera que fuese era caer sucumbir el espíritu infernal despertó instantáneamente en mí con furor con un verdadero transporte de júbilo molía á palos aquel cuerpo que no ponía resistencia y producía delicioso gozo en mi ser cada golpe que descargaba sólo cuando vino el cansancio fue cuando repentinamente en medio de mi acceso de locura me llegó al corazón una fuerte sensación de terror la neblina que cubría mi vista se disipó y comprendí que mi vida iba á ser deshonrada huí lejos del teatro de tales excesos radiante de gloria y temblando á un mismo tiempo satisfecha y estimulada mi pasión por el mal y con el amor de la vida subido al más alto grado corrí á la casa de soho y para librarme mejor de cualquiera persecución destruí mis papeles luego salí pasé por las calles que alumbraban los faroles llevando la misma alegría en mi espíritu regocijándome de mi crimen con el juicio bastante claro y dispuesto para preparar otros pero con los ojos y el oído atentos temiendo los pasos de algún vengador hyde tenía una canción en los labios cuando preparó la pócima y al tomarla bebió á la salud de su víctima apenas habían concluido las angustias de la transformación enrique jekyll vuelto á su propio ser caía de rodillas con un torrente de lágrimas de gratitud y de remordimiento elevando hacia dios sus manos cruzadas el velo que ocultaba mi indulgencia se rasgó de arriba abajo volví á ver mi vida entera la vi desde los días de la infancia cuando me paseaba dando la mano á mi padre la vi otra vez en medio de los trabajos austeros de mi profesión y llegué finalmente con un sentimiento de incredulidad hasta los espantosos horrores de aquella noche hubiera podido ponerme á gritar pero busqué en el llanto y en la oración el medio de borrar las figuras asquerosas y los ruidos espantables que volvían á mi memoria para anonadarme y continuamente en medio de mis oraciones el rostro malo de mi iniquidad me miraba hasta las profundidades del alma cuando el vivo dolor de esos remordimientos comenzó á calmarse llegué poco á poco hasta ideas menos tristes lo que tenía que hacer en adelante era sencillo hyde no podía volver para el porvenir queriéndolo ó sin quererlo yo estaba desde aquel momento encerrado en la parte mejor de mi existencia y cuánto me complacía esa idea con qué humildad voluntaria me felicitaba por hallarme de nuevo dentro de las restricciones naturales de la vida ordinaria con qué sincera sumisión cerré la puerta por la cual había entrado y salido tantas veces y destrocé la llave bajo mis pies al día siguiente los diarios anunciaron que el asesino había sido visto que el crimen de hyde era evidente y que la víctima era un hombre que disfrutaba del aprecio público aquello no había sido únicamente un crimen sino también una locura trágica me agradaba ver emitir esa opinión felicitábame interiormente viendo que mis tendencias mejores se hallaban fortalecidas de aquel modo y puestas además bajo la salvaguardia del horror que inspira el cadalso jekyll era pues mi refugio mi asilo que hyde se dejase ver un instante fuera y los brazos de todos los hombres se levantarían para prenderlo y para matarlo resolví rescatar lo pasado con mi conducta futura y puedo añadir que mi resolución produjo algún bien sabéis por vos mismo cuánto trabajé recientemente en los últimos meses del año pasado para mejorar la suerte de los desgraciados sabéis que he hecho mucho por otros y que los días han transcurrido para mí tranquilamente casi con dicha y felicidad no puedo decir por cierto que esa vida de beneficencia y de inocencia me pesase creo al contrario que cada día era para mí más agradable pero me atormentaba siempre el dualismo de mis tendencias y cuando los rigores de la penitencia impuesta comenzaron á dulcificarse los malos instintos de mi ser durante tanto tiempo acariciados aunque encadenados hacia poco rugieron con violencia pidiendo su libertad no pensaba ciertamente en resucitar á hyde sólo la idea de esa resurrección bastaba para asustarme y estremecerme y como un pecador vulgar concluí sin embargo por sucumbir á los constantes asaltos de la tentación todas las cosas tienen un fin el vaso mayor concluye por llenarse y esa débil condescendencia á mis malahados instintos concluyó también por destruir mis buenos propósitos no me hallaba aún alarmado la caída parecía natural y ser únicamente un retroceso á aquellos antiguos días anteriores á mi descubrimiento oid lo que me aconteció era un hermoso y claro día de enero atravesaba el parque del regente el suelo estaba húmedo en los puntos donde la nieve se había derretido pero el cielo aparecía despejado y sin nubes el gorjeo de los pájaros se mezclaba á unos olores suaves y deliciosos casi primaverales me senté en un banco al sol la parte animal de mi ser se gozaba en los recuerdos la parte espiritual estaba algo dormida pero dispuesta á futuras expiaciones aunque sin querer comenzarlas desde luego después de todo decíame á mí mismo que era semejante á mis vecinos y entonces sonreí comparándome con los demás hombres mi buena voluntad mis beneficios y mi actividad con su crueldad y su pereza en el mismo instante en que me acudía aquel orgulloso pensamiento un calambre un estremecimiento me pasó por todo el cuerpo una horrible náusea un temblor mortal se apoderaron de mí todo ello pasó dejándome algo débil y á pesar de esa debilidad comencé á experimentar un cambio en el curso de mis ideas mayor osadía desprecio del peligro y un abandono real de los deberes y obligaciones de este mundo miré al suelo mi traje caía informe sobre mis miembros encogidos y arrugados la mano que descansaba en mi rodilla era nerviosa y peluda otra vez volvía á ser eduardo poco antes me hallaba seguro del respeto de los demás hombres rico estimado mientras que ahora me veía convertido en vulgar presa de los hombres perseguido sin domicilio un asesino común amenazado con el cadalso mi razón vacilaba pero no me abandonó completamente más de una vez había observado ya que bajo mi segunda forma mis facultades parecían más vivas y animadas mis ideas más elásticas y así aconteció que allí en donde quizá jekyll hubiese sucumbido hyde se elevó á la altura que requería el momento mis ingredientes se hallaban en una de las gavetas de un armario de mi gabinete cómo hacer para tenerlos ese era el problema cuya solución buscaba apretándome las sienes con ambas manos había cerrado la puerta del laboratorio si hubiese tratado de entrar por la casa mis propios criados me hubieran llevado á la horca vi que tenía que acudir á otras manos y pensé en lanyón pero cómo llegar hasta él cómo persuadirlo suponiendo que llegase á evitar el arresto en las calles cómo hacer para ir hasta él y cómo lograría yo visita desconocida y repugnante persuadir al gran médico á ir á saquear el gabinete de estudio de su colega el dr jekyll recordé entonces la originalidad de mi carácter me quedaba un partido que tomar podía escribir con mi propia letra y cuando me hallé iluminado por aquella chispa vivificadora la vía que debía seguir se presentó á mi vista desde el principio hasta el fin en esto arreglé mi traje lo mejor que pude y llamando un coche que pasaba me hice conducir á una posada de la calle portland cuyo nombre recordaba felizmente al verme mi aspecto era verdaderamente bastante cómico aunque el traje convenía más bien á un hombre que estuviese en un instante trágico el cochero no pudo ocultar la risa rechiné los dientes mirándolo con furor diabólico la sonrisa desapareció de sus labios afortunadamente para él y más aún para mí pues en cualquiera otra circunstancia le hubiera arrojado á viva fuerza de su sitio al entrar en la posada eché una mirada á mi alrededor con aire tan terrible que temblaron las personas allí presentes mientras estuve á su vista no se miraron entre sí recibieron obsequiosas mis órdenes me condujeron á un cuarto y me llevaron recado de escribir hyde en peligro de perder la vida era un ser desconocido hasta para mí pues conmovido por una cólera desenfrenada estaba suficientemente excitado para cometer otro asesinato deseoso de hacer sufrir á sus semejantes pero fué sin embargo hábil y contuvo sus accesos de furor con grandes esfuerzos de voluntad arregló las dos importantes cartas una para lanyón y otra para y pudo convencerse de que habían sido realmente llevadas al correo pues dio orden para que las certificasen luego permaneció todo el día sentado junto al fuego en su cuarto comiéndose las uñas más tarde le sirvieron la comida allí mismo sin más compañía que sus temores el criado temblaba bajo el ascendiente de sus miradas y así que fué entrada la noche tomó un carruaje cerrado y se paseó de un lado á otro de la ciudad él digo no me es posible decir yo ese hijo del infierno no tenía nada de humano nada vivía en él fuera del temor y el odio cuando en fin creyó que el cochero iba á empezar á desconfiar bajó del coche y se aventuró á pie con su traje desproporcionado para su estatura y propio para atraer sobre él la atención de los transeúntes nocturnos sus dos bajas pasiones el miedo y la rabia hervían en él furiosas no cesó de andar perseguido por sus temores gruñendo en su interior ocultándose en los parajes menos frecuentados y contando los minutos que le separaban aun de la media noche en cierto instante creo que le habló una mujer para ofrecerle una caja de fósforos pególe en el rostro y huyó cuando llegué á casa de lanion el horror que experimentó mi antiguo amigo me causó quizá alguna impresión pero no lo aseguró pues en todo caso fué solo una gota más en el océano de horrores que habían llenado las horas precedentes acababa de operarse un cambio en mí ya no era el miedo del cadalso era el horror de ser hyde lo que me atormentaba la repulsión que inspiraba á lanion me apareció como un sueño y como soñando también volví á mi casa y me acosté dormí después del cansancio de aquel día con un sueño profundo y pesado que ni siquiera fué interrumpido por las pesadillas que me atormentaban desperté por la mañana conmovido debilitado pero más tranquilo seguía odiando al animal á la bestia que dormitaba en mí y la temía pues no había olvidado los terribles peligros del día anterior pero volví á estar en mi casa y cerca de mis drogas y la gratitud que tuve por haber escapado al peligro fué tan grande en mi alma que casi rivalizaba con el resplandor de la esperanza después de almorzar atravesé el patio tranquilamente respirando con placer el aire fresco cuando me acometieron de nuevo repentinamente aquellas indescriptibles sensaciones heraldos seguros de la transformación y apenas tuve el tiempo preciso para ponerme á cubierto en mi gabinete y ya rabiaba y tiritaba de frío atormentado una vez más por las pasiones de hyde tomé entonces doble dosis para recobrar mi identidad pero ah seis horas después mientras contemplaba tristemente el fuego los dolores me acometieron y tuve que volver á tomar la pócima en una palabra desde aquel día sólo por medio de grandes esfuerzos como los que exige la gimnástica y bajo la influencia inmediata de la pócima podía permanecer siendo el mismo es decir conservar la personalidad de jekyll a cada instante a cualquier hora del día o de la noche me acometían los escalofríos precursores sobre todo cuando dormía ó estando soñoliento y aun hallándome ocupado en el trabajo sentado en mi sillón me despertaba siempre convertido en oprimido por el peso incesante de esta sentencia absteniéndome voluntariamente de todo sueño más allá de lo que consideraba posible para el hombre me convertí bajo la forma de jekyll en una criatura devorada por la fiebre que se consumía y se debilitaba á la vez de cuerpo y alma y perseguida únicamente por una idea á saber el horror que me inspiraba mi otro yo pero cuando dormía ó cuando el efecto de la medicina había pasado sentía casi sin transición pues los dolores de la transformación iban disminuyendo cada día un estado de espíritu en el cual me acometían visiones terribles en que sentía hervir en mi alma odio sin razón ni motivo y en que mi cuerpo no parecía ya bastante fuerte para contener las rabiosas energías vitales hubiérase dicho que el vigor de hyde había crecido con la debilidad de jekyll y en verdad el odio que los dividía entonces era igual en ambos lados para jekyll era una lucha por su propia vida habíase dado cuenta de la deformidad de aquella criatura que compartía con él algunas de sus facultades intelectuales y era su compañero obligado forzoso ante la muerte y más allá de esos lazos comunes que en sí mismos formaban la parte más penosa de sus tormentos consideraba á hyde á pesar de la energía de su vitalidad como un ser no sólo infernal sino también inorgánico pero lo que le producía mayor terror era la idea de que el lodo del infierno podía emitir sonidos y lanzar gritos que aquel polvo informe podía gesticular y cometer pecados que lo que estaba muerto y no tenía ninguna forma podía sin embargo llenar las funciones de la vida y que todo aquel conjunto estaba unido á su persona más estrechamente de lo que hubiera podido estarlo una esposa un ojo que aquel conjunto estaba preso en su propia carne hasta el punto de que durante el misterio del sueño podía luchar contra él y arrebatarle su misma existencia el odio que experimentaba hyde contra jekyll era de otra naturaleza su miedo al patíbulo le obligaba continuamente a suicidarse por un momento volviendo a su estado de dependencia formando entonces una parte de otro ser en vez del ser mismo odiaba aquella necesidad odiaba aquella tristeza a la cual jekyll se entregaba ahora y expedimentaba todo el odio que sentían contra él de ahí aquellos juegos de manos que me hacía garabateando con mi propia letra blasfemias en mis libros quemando las cartas destruyendo el retrato de mi padre y en realidad si el temor de su muerte no le hubiese contenido tiempo haría que se hubiese perdido para arrastrarme en su ruina pero tenía extraordinario amor á la vida voy aún más allá yo que siento volvérseme el corazón y me extremezco con sólo pensar en él cuando recuerdo su vil pasión por la vida y cuando recuerdo sus temores de que llegase a suicidarme casi tengo compasión de él es inútil me falta tiempo para prolongar esta descripción bástame decir que nadie ha sufrido jamás tormentos iguales y sin embargo el hábito de sobrellevarlos ha producido no un alivio no un descargo sino cierta dureza del alma cierto abandono cierta indiferencia para con la desesperación mi castigo hubiera podido durar años todavía si no me hubiese ocurrido la última desgracia y por fin no me hubiese separado de mi propia personalidad mi provisión de sal que jamás había renovado desde mi primer experimento comenzaba á disminuir envié á buscar nuevas provisiones y compuse la pócima produjose la ebullición el primer cambio de color también pero no el segundo la bebí pero no produjo efecto sabréis por paul cómo y hasta qué punto he registrado todo londres pero inútilmente y estoy persuadido hoy de que mi primera provisión era impura tenía mezcla constituyendo precisamente esa impureza desconocida la eficacia de la pócima ha transcurrido una semana y concluyo esta relación gracias al efecto producido por los últimos paquetes de mis antiguos polvos es pues la última vez salvo un milagro en que enrique jekyll puede decir sus propias ideas ver su propio rostro y cuán cambiado está en el espejo además no puedo demorar el concluir este escrito pues si hasta aquí ha podido salvarse de la destrucción débese á una gran prudencia de mi parte y á una gran casualidad si los dolores de la transformación me acometen mientras escribo hyde lo hará pedazos pero si ha transcurrido algún tiempo después que lo haya puesto aparte su egoísmo increíble y sus ideas siempre fijas en el presente los salvarán otra vez de su maldad de mono pues el destino que pesa á la vez sobre nosotros dos ha contribuido también á cambiarlo y á no nadarlo me queda todavía media hora que esperar antes de volver á entrar para siempre en esa personalidad maldecida y sé cómo estaré entonces sentado gimiendo y tiritando en una silla escuchando con atención y espanto yendo y viniendo en esta habitación mi último asilo en la tierra sin cesar un instante deteniéndome para escuchar los ruidos amenazadores morirá hyde en el patíbulo o tendrá á última hora el valor de librarse de sí propio sólo dios lo sabe poco cuidado me da este es el verdadero término de mi muerte y todo cuanto venga después corresponde á otro que yo aquí pues dejando la pluma y sellando mi confesión concluyo de referir la vida del desgraciado enrique y el